La situación, digamos, paradójica, por decirlo mismo, ¿no? O sea, tenemos un grupo de gente que quiere enmendarle la plana al Ejecutivo, que son un conjunto de impresentables, que no representan a nadie, que no... Es lamentable. Es lamentable. Es lamentable porque no se sabe quién es quién. O sea, antes, por ejemplo, uno identificaba y podía saber... A ver, esta persona, o este congresista, este político, es de izquierda, tiene un pensamiento de esta manera. Este de acá es de derecha, tiene un pensamiento único también, y es conservador y todo lo demás. Pero ahora no se sabe quién es quién. Entonces uno no sabe ya la gente, la ciudadanía está confundida. Entonces nos estamos volviendo locos todos, y eso parece lo que busca toda la clase política, volvernos locos a nosotros, para luego, más adelante, tener que pasar penurias. Bueno, honestamente, yo creo que hay una enorme irresponsabilidad de parte de los congresistas de la República. Ahora, lo que han hecho el día de hoy en la mañana ha sido salvar a Dina Bolorte para tenerla como reemplazo inmediato a Pedro Casillas, siempre y cuando obtengan ellos... Obtengan lo que ellos deseaban. Personalmente. Claro. Ahora, muchos decían, ahora el congresista Edgar Raymundo, presidente de la Comisión Justamente de Acusaciones Constitucionales, va a tener su fajín, seguramente, también. Definitivamente. O sea, definitivamente, esto... Asumiendo que las cosas salgan como ellos están calculando. Ahora, por muchos sectores se ha estado corriendo la versión de que se está haciendo un fondo muy importante de dinero y que esperan alcanzar una cifra importante para este miércoles tener garantizados los votos para la vacancia. Ahora, ¿quiénes son estos que están tras bambalinas juntando millones de dólares para comprar conciencias a congresistas? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. O sea, ¿quiénes son los que mueven los hilos de la política peruana tras bambalinas? ¿Quiénes son los que han financiado los partidos políticos durante décadas? Son los mismos. Son los mismos. Entonces, yo creo que no hay que ser muy brillante ni inteligente para saber quién está detrás de todo esto. O sea, aquí no hay derechas, no hay izquierdas. Aquí lo que hay es intereses puntuales, sea la pesca, sea el oro, sea el cobre, sea la banca, sea los seguros. O sea, ¿de quién es el Perú? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Tú consideras que esto responde a ese globalismo del cual tanto se habla a nivel internacional, a nivel mundial, que es el que financia muchas veces a los políticos en el exterior, que vienen de países grandes? Claro, obviamente, en donde con ese dinero empiezan a trabajar, lo mueven, y ahí es donde sucede en este tipo de crisis. O sea, en donde uno... Eso es a lo que se apunta para el 2030. Bueno, lo que está pasando acá, si es que se confirma, no viene de afuera. Estos son los grandes y poderosos sectores económicos nacionales. No tanto que vengan de afuera. Quizá habrán una o dos grandes empresas transnacionales que estén entrando en el juego. Al fin y al cabo, el Perú, en términos prácticos, viéndolo en retrospectiva, no ha sido más que un conjunto de luchas por los intereses de unos cuantos grandes señores que se han beneficiado de los recursos naturales. O sea, los recursos naturales no han beneficiado a las grandes poblaciones. Los recursos naturales han beneficiado a unos pocos sectores del país. Pero, Daniel, esto es asqueroso. Porque, a ver, si en algún momento uno habla de lucha contra la corrupción, de lucha frontal contra la corrupción, muchos se llenaron la boca hablando de eso. En su momento, y hemos tenido bastantes años en donde hemos tenido que pasar muchas crisis políticas, y ahora, claro, con esto es como que ya, es una bomba a punto de explotar. Entonces, yo no puedo creer hasta ahora qué tanto poco puede realmente sentir un político por la patria, o sea, por el Perú. O sea, no existe el verdadero patriotismo. Me refiero, no existe ese amor al país, o sea, ni a los ciudadanos que en algún momento dieron la confianza. O sea, a muchos de los congresistas, hasta al mismo presidente. Entonces, yo digo, ¿esto cuándo va a cambiar? O sea, ¿qué más tiene que pasar para que esto realmente cambie? O sea, ¿quién tiene que entrar? Mira, o sea, he leído con sorpresa, como te decía, a Juan Paredes en la República, y hablando de la necesidad de una nueva constitución. O sea, a Juan Paredes. O sea, que nunca antes se lo había oído yo mencionar que sea necesaria una nueva constitución. Estamos en una situación de pre-conflicto social. Yo creo que la agudización y el aprovechamiento de la discriminación a grandes sectores de la población, la victimización que ha utilizado el presidente de la República, eso ha calado en grandes sectores de la población que se sienten y han sido discriminados durante toda su vida y siguen siendo discriminados. Entonces, imagínate este que llaman el otro Perú, ¿no? El Perú A, el Perú B, decide, pues, hasta aquí no más, señores. O sea, ya no queremos seguir más y entramos en un estado de enfrentamiento violento, violento, ¿no? Y allá me impongo por la violencia. Esperemos que eso no ocurra. Esperemos sería el peor de los escenarios que nos puede ocurrir. Que no ocurra lo que en su momento también dijo un inicio Aníbal Torres, ¿no? El asesor ahorita de la PCM que dice, correrán ríos de sangre. Y lo mismo dice Salas también. O sea, yo digo una cosa. Tampoco es bueno el hecho de azuzar tampoco, ¿no? O sea, no es bueno tampoco el hecho de decir a la gente oye, mátense, ¿no? Mientras nosotros acá engordamos, ¿no? Y estamos metidos, encerrados en palacio de gobierno. No, pues, no. Claro, pero lo están haciendo. Lo están haciendo, Mario. O sea, es una campaña intensa. Tienen a un Antauro recorriendo pueblo por pueblo, financiados, sabe Dios por quién, con grandes recursos de movilización, de transporte, hasta avionetas privadas, etcétera. Fomentando esta actitud violenta, levantamiento, o quizá lo que están llegando a tener es, como se diría, la fuerza popular suficiente como para que nadie se meta con ellos, ¿no? Sin llegar a los extremos de los ríos de sangre. No sé si tú lo notas, Antauro Mala. No sé si tú lo notas, quizás, Daniel Antauro, como que quiere meter el pino, lo mete. O sea, está como que está en la orilla y como que entra y sale. O sea, es como que no lo veo definido. Yo lo veo un poquito como que no está muy en contacto con la realidad. Bueno, recién ha salido a la cárcel, ¿no? Es una persona que ha estado tantos años... Bueno, va a estar en cárcel dorada, dicho se de paso, ¿no? O sea, ha estado en cárcel, cárcel, entre comillas, del ejército. Y ahí quisieran tener otros presos en el Perú, las gollerías que tienen los beneficios. Pero sí, se le ve como que por momentos no hace contacto con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Probablemente, como tú dices, el efecto de los años en la cárcel o probablemente que ya pegó, no sé. No tengo idea, pero... ¿Sabes qué pasa, Daniel? Que en este momento, en esta situación, yo leo mucho en redes, veo, la gente habla, se llena la boca, muchos dicen, estamos... Todos dicen lo mismo. Estamos en una situación crítica. Quieren cerrar el Congreso. Pero yo digo, los mismos que hablan, los mismos congresistas dicen, quieren cerrar el Congreso, la situación está crítica. Yo no veo que tengan... Que apliquen una cierta inteligencia o quizás una estrategia para poder, más o menos, también dar a entender a la ciudadanía de que deben de estar tranquilos frente a esta situación y a la par ellos también trabajar sobre la base de lo que estamos nosotros observando y lo que se viene presentando. Por ejemplo, este tema de la vacancia. ¿Cómo puedo creer yo, después de dos vacancias fracasadas, que una tercera vacancia va a ser lo que va a sacar a Pedro Castillo? Esa es una. La otra, ¿no? Al archivo, la subcomisión de acusaciones constitucionales, esta denuncia contra Dina Boluarte, la vicepresidenta. Otra, ¿no? El presupuesto finalmente del 2023, del próximo año, que no contempla recursos para poder investigar lo que hoy por hoy supuestamente son ilícitos de parte del Ministerio Público, de parte de... Entonces, ellos también están pidiendo ese tema y de repente van a aprobar el presupuesto para el año 2023. Entonces, y encima... Ya está aprobado. Ya está aprobado. Ya está aprobado. Ya está aprobado. Exacto. Y encima, Betsy Chávez, quien fue en su momento desaforada, este, es Premier, ¿no? Entonces, yo creo que acá, como tú bien dices, y se pueden sacar las conclusiones, claro, son todos empujando el coche, me parece, y nosotros, los ciudadanos de a pie, los peruanos, estamos cada vez sintiéndonos que no hay empleo, la economía, así por más que diga el Banco Central Reserva y por más que diga, no sé tú cómo ves la economía, pues me gustaría tratar ese tema contigo, no se siente el impacto, por ejemplo, en la clase media, ¿no? La clase media está destruida. Eso es lo que más se siente en la calle, ¿no? La gente que había logrado escalar en una situación para muchos, el hecho de poner a su hijo en un colegio privado, significa el paso de una pobreza a una clase media, que haber tenido que retirar a sus hijos de los colegios privados, los boleros a poner en un colegio estatal, estamos viendo la clase de educación que da el Estado, mira al presidente de la República, porque basta con eso, los más ejemplos, no hay que hablar mucho para ver qué clase de educación brinda el Estado, es una situación muy, muy complicada, yo veo en el, que la economía está tratando de salir adelante por sus propios medios, como siempre ha sido en el Perú, por esas cuerdas separadas, cuando hablaban de la política con Chile y las relaciones con Chile, creo que la política y la economía en el Perú de alguna manera se han venido manejando por cuerdas separadas, se han mantenido individuales, cada una siguiendo sus propios caminos, pero estamos entrando en una etapa de coalición de crisis externa e interna, la falta de alimentos que vengan producto de la guerra ucrania-rusia, la falta de alimentos que provengan del Ande, producto de la extrema sequía, que se han demorado tres meses en declarar la emergencia y no han tomado ninguna previsión de ninguna naturaleza ni emergencia ni análisis de desvío de ríos, de traer agua de la zona oriental del país o qué cosa vamos a hacer o vamos a ver desalinizadoras para dar agua en la costa, ninguna acción, simplemente declaró una emergencia. Creo que ahora sí ya los sectores económicos están preocupados porque están viendo cómo con una paralización de un grupo de choferes se les cortó el flujo de ingreso y salida, por ejemplo, de mercadería en el puerto del Callao con 20, 25 huelistas y ya se paró y ya no entra ni sale nada. No, pero Daniel, pero lo que más están preocupados ahorita, por ejemplo, es de las mascarillas que si se vuelven o no o por ahí de la gripe del pollo, ¿no? Entonces también y que cierren las playas, por ejemplo, ¿no? O sea, más preocupados están de esas situaciones que realmente lo que están haciendo es volver loca la gente. Y mira, ponerle más estrés a la población ahorita con un cierre de playas cuando sabemos que es el desfogue semanal de la familia que logra salir a la playa con sus hijos y pasar unas horas de esparcimiento habría que simplemente tener sistema de desinfección lanzallamas en lo que se dé necesario fumigar las playas en la mañana y en la noche y punto no hay tanta cuestión o sea pero tampoco hoy es una propuesta o sea nadie hace una propuesta ni un alcalde ni un gobernador ni un ministro ni un congresista Por ahí el alcalde Miraflores parece que quiere cerrar las playas en alerta sanitaria por el tema de los peligros Bueno ese ha demostrado ser un incapaz o sea lo que ha hecho Miraflores realmente es terrible lo que ha hecho Miraflores ese hombre gracias a Dios no pudo ni siquiera llegar a participar en la votación Sí porque las situaciones ahora que ya no solamente son pues de los altos rangos así del gobierno sino del ejecutivo sino también ya va para los distritos y para las regiones o sea ya bueno el próximo año entran nuevas autoridades y esperemos que cambien finalmente pero volviendo al tema que estabas hablando que mencionabas Daniel es sobre el tema de la pobreza en el interior del país estamos hablando de los agricultores el tema de los transportistas que están fregados también los fertilizantes bueno los agricultores el tema que nunca se comió la desnutrición crónica que ha subido 20% la desnutrición crónica el cáncer que finalmente se había prometido con Chibolín ahí en frente del palacio de gobierno ¿no? estos millones para y finalmente fue todo un espectáculo ¿no? ahora Chibolín dice que Pedro Castillo es un desgraciado si algo caracteriza a este señor presidente de la república que es una persona que no tiene palabra ¿no? es una persona que puede decir cualquier cosa en cualquier escenario o en cualquier momento o en cualquier ciudad y todos sabemos que está hablando son disparates porque no va a ser absolutamente nada de lo que promete o sea el cúmulo de promesas que hace a la semana en las ciudades y pueblos donde se presenta o como las que ha hecho públicamente con el cáncer o las que hizo en su campaña electoral todas son se las lleva el viento así es y lo peor bueno hay una noticia acerca del presidente de salud Aurelio Orellana Vicuña que aparece en el planillón del Movadef ¿no? que es el brazo político de Sendero Luminos respecto a Orellana ha negado obviamente tener conocimiento de este planillón ya detalló que la firma que aparece en este no es suya el tema es que todos niegan todo todos niegan todo ¿no? son los negacionistas o sea todos niegan todo pero nadie asume o sea nadie asume una responsabilidad ese es el problema entonces no se sabe finalmente quienes van a ir presos y quienes no mira este hecho de aparente de recorte de los recursos de la fiscalía que es coordinado entre el poder ejecutivo y ahí sí ha coordinado los congresistas ¿no? para eso sí coordinan con el ejecutivo yo no lo he revisado yo primera noticia lo que les he pedido de parte tuya no es nuevecito es un comunicado sí sí si les han reducido el presupuesto en relación al año anterior una cosa es que no te den todo lo que has pedido no le han dado a nadie todo lo que han pedido eso es los que hemos estado en la elaboración de presupuestos sabemos que es muy difícil darle a todo lo que piden pero que le den menos que el año pasado eso sí sería para a nivel llevarlo a nivel de una denuncia a los organismos de lucha contra la corrupción a nivel internacional tú habías dicho de que estamos ante una situación de tiranía congresal eso lo habías dicho en exitosa sí es sin duda una expresión bastante dolorosa porque claro obviamente tiranía un tirano es una persona que obviamente por sus propias para enriquecerse él mismo esas personas que solamente buscan su beneficio a costa de cualquier cosa y de hecho sin interesarle a un país es dura esta crítica bueno te lo digo y me ratifico en la decisión el andamiaje legal que han hecho a través de las leyes interpretativas consecutivas de la constitución y las reformas que han hecho a los reglamentos del congreso con complicidad hay que decirlo con complicidad del tribunal constitucional son un engendro o sea eso y siguen modificando las normas para poder ahora aplicarle una supuesta suspensión temporal al presidente entonces estás manipulando la legislación nacional de acuerdo a sus propios intereses mantenerse sentados en un cunacurul y eliminar a un sujeto que para ellos resulta siendo incómodo honestamente no sé por qué yo honestamente no sé por qué se preocupan tanto por Pedro Castillo porque no es una persona que tú veas que pueda hacer mucho o que pueda atacarte mucho o que pueda pero esta obsesión de librarse por Pedro de Pedro Castillo a costa de cometer violaciones constitucionales que en mi opinión las han cometido es gravísimo porque de ahí con las leyes interpretativas podemos darle salto a interpretar que ahora el Congreso ya no dura cinco años o dura siete porque interpreto la Constitución o voy a interpretar y entonces la ley el único que puede interpretar la Constitución es la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional Sí pues ahora hay otro tema también que tiene que ver con relación a tu persona con relación a ti a comienzos claro a comienzos de este año tú ibas a ser asesor pues ¿no? tú por ahí ibas a ser asesor de este gobierno tengo entendido ¿no? ¿qué es más? No, no, no me ofreció me ofreció la PCM ya me pidió que sea su primer ministro claro yo lo consulté y lo consulté con varios sectores de centro centro-derecha derecha extrema me dijeron Daniel es la única forma hagamos algo presentemos un grupo de trabajo cuando yo le presenté la propuesta al presidente nunca más me llamó o sea no ni siquiera hubo unos gracias esto y ahí quedó toda 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 mejor mejor por un lado porque de la que te salvaste también imagínate en qué situación de repente se haría ahorita con detención preliminar por haber hecho una firma por una firma si no ni hablar porque he firmado algo pero ahora cuál es la salida cuál crees tú que sea la salida en medio de esta crisis Daniel para mira la OEA ha tenido en mi opinión con el direccionamiento de la Secretaría de Estado norteamericana a quien responde ¿no es cierto? a su empleador a su jefe de salvar a Pedro Castillo entonces yo la tengo clarísima son amigos son amigos claro a parte le sirvió Pedro Castillo para romper el bloque rojo latinoamericano fue como un corderito a Estados Unidos cuando hizo la cumbre de las Américas y a cambio de eso la Secretaría de Estado le brinda todos los favores que Pedrito necesita ahora ¿cuál es la posición cuál es la posición de la OEA? la OEA dice acuerdo nacional ustedes encárguense de resolver el problema el acuerdo nacional podría ser una instancia digamos es en primera en primera línea a quien le correspondería siempre y cuando existiese voluntad de las partes y siempre y cuando el acuerdo nacional tuviera una representación real porque ahora entraron creo que cinco partidos políticos al congreso y los partidos políticos son miembros natos del acuerdo nacional ahora hay creo que catorce o quince bancadas en el congreso no son partidos políticos no sabemos a quiénes representan no sabemos qué representan los que están ahí las organizaciones civiles que se llenan la boca diciendo que representan a los empresarios como ha sido el caso histórico de la confiep solo representan los intereses de cinco o seis grupos económicos entonces esta digamos este abandono de la propia sociedad con sus pares que se han convertido en algo crónico nos está llevando a un nivel de indiferencia que es muy difícil que la gente vaya a poner el hombro para sacar esto adelante entonces si le pide si la OEA le dice al acuerdo nacional reúnelos tú y que pongan de acuerdo qué interés puede tener un congreso vacador que no tiene otro objetivo que vacar al presidente en resolver la vacancia o sea cómo la vas a decir tú cuando no saben pensar en otra cosa o sea no 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 les quita la vacancia ya no existen entonces es por ahí no va la salida yo me temo que la salida no va a ser una salida pacífica lo más probable si no pasa nada este miércoles es que tengamos Pedro Castillo hasta el 26 y si no hay reformas profundas en el ámbito político electoral y constitucional para efecto de la nueva composición del congreso cuándo deben elegirse los congresistas qué requisitos deben tener la conformación del poder ejecutivo etcétera las reformas realmente profundas que tengamos un nuevo Perú por delante previo al al año 26 que son las próximas elecciones se va a repetir el mismo circo de nuevo y yo no creo que el Perú sea viable para entonces estamos estamos 2022 recién imagínate cómo sería de aquí a 2024 habría habría la forma de si hay alguien que te puede hacer dormir hasta el 2026 claro otra cosa que de la que se hablaba también este último fin de semana era sobre el señor Barragán quien fue ministro de defensa bueno se empezó a tejer un montón de historias también bueno en las redes a decir lo que se estaba planeando era un golpe de estado contra el congreso de la república bueno hay gente hay gente que ha afirmado que que él cuando salió presentó su renuncia dijo eso a varias personas ajá sí o sea versión directa pero no que sea una versión pública ni que exista un documento ni nada que sí que había un intento y que no iba a permitir y que era un demócrata y que se iba sí y se sabe que se comenta de repente puede comentar darle a una persona un amigo por ahí y corre pues es la chispa no es así mira si tú me preguntas a mí en la forma como el congreso ha convocado desde la forma como convocaron en plena semana de representación cuando ya había un mandato de representación convocan en una forma irregular desde mi punto de vista para votar la admisión de la de la vacancia la ampliación de la agenda en la forma como le envían la documentación desde mi punto de vista hay una serie de irregularidades tú no puedes decir te acuso por la declaración del testigo número tanto el número tanto y el número tanto y cuando tú pides las declaraciones ah no no las tengo yo claro te acuso por la declaración de él pero no las tengo y no te las puedo dar oye qué es esto o sea que entonces frente a eso ese simple hecho que es por todos conocido que no es ningún ahí hay algo que huele mal ¿no es cierto? o sea cómo vas a una persona por más que lo detestes no darle el derecho a la a la debida defensa ¿irá Pedro Castillo a presentarse al congreso en esta semana? o sea ¿irá con su abogado? ¿tú piensas que sí? yo creo que más que al congreso yo creo que se va a ir a la corte interamericana de justicia que si a mí me preguntan qué cosa le aconsejaría yo le aconsejaría que se vaya a la corte interamericana de justicia de frente la forma como se están manejando estos temas por más que al margen quieras o no quieras vacarlo si no quieres vacarlo vacarlo bien o sea no atropeyes los procesos no seas torpe no seas tonto ese tema de traición a la patria por ejemplo es una vergüenza la parte legal del congreso que vaya un personaje un abogado que no está ni preparó ni siquiera ni sabe sobre el tema de traición a la patria y realmente el congreso quedó muy mal y de ahí claro y no es y no es la no es la primera no es la primera que ocurre entonces si tú ya tienes el antecedente de la traición a la patria y tienes otros antecedentes de acusaciones lo lógico es que recurras a la corte interamericana o que recurras con una medida cautelar también ante el tribunal constitucional señores estos señores me quieren vacar y no me dan las pruebas de la vacancia ahora lo que pasa es que el tribunal constitucional anterior que a todas luces se suponía que era mejor que lo que tenemos ahora nos dejó también un muerto viviente ahí con ese tema de que no interpretó ni definió qué cosa es incapacidad moral entonces en realidad lo que estoy diciendo yo cae en en el saco roto porque para vacarlo a Pedro Castillo vas a decir que no me gusta cómo te peinas cuál es la razón de la vacancia no me gusta cómo te peinas y es constitucional claro es falta yo pienso de conocimiento me parece a mí que falta de conocimiento de los congresistas o que están pues no quieren pues también porque claro hay muchos ahí pues también entonces definitivamente si van para arriba se hacen los que no saben los que no conocen sobre el tema mientras que nosotros estamos fregados pero ahora les están haciendo su chanchita y pues van a tener su chanchita para compensar para navidad en fin Daniel muchas gracias por haber participado un fuerte abrazo gracias feliz navidad igualmente para ti ha sido Daniel Aguataz presidente del Congreso de la República